y ahorita vamos hacia arriba hacia compostela y luego hacia tepik y luego ya de tepik ahí tú te quedas a las casetas ya de ahí agarro la autopista y mazatlán ya está ahí arribita no se apagó a la berra va ahora ya tenemos vamos a jalar hacia tepik de ahí agarro la autopista hacia mazatlán aquí vamos me encuentro en el tercer día de esa rodada de cdmx a sonora en el capítulo anterior llegué a vallarta y encontré una bandita suscriptora que me acompañó en parte del camino hacia tepik por ahora sólo vamos mi brother alex y yo él me acompañará hasta las casetas de la pista mazatlán ahí continuaré yo solo está cayendo el atardecer o no manches se ve súper bonito el cielo rosa blanquito azul y la luna hasta ahí arriba junto a una estrellita se alcanzó a ver en la cámara pero está súper chido el cielo y se nos hizo de noche homies ya es de noche y me esperan según el mapa siete horas de camino cuando decidí hacer esta rodada alguno de mis amigos y otras personas me habían comentado que está un poco peligroso a rodar por estos lados y ahora estoy aquí de noche en un rato más rodando completamente solo guau aquí pasó algo hay un montón de coches detenidos por esos trailers no manches y son desmadre hasta acá atrás cuidadito y ya estamos acá en la sierrita nos alejamos de la costa y ya está haciendo frío jesús en algún momento vamos a tener que detenernos para abrigarnos desviación a típico estamos cruzando aquí la ciudad todavía faltan 300 kilómetros amigos y son las 7 de la noche eso quiere decir que posiblemente vaya a llegar por ahí de las 10 10 y media de la noche a mazatlán ya escala técnica en instagram les voy diciendo por dónde voy pasando simón carnal muchas gracias por acompañarme carnes ahora sí vamos a cargar gas hola lleno de fermium por favor y bueno mis comis regresamos a la soledad de la noche la rodación nocturna mazatlán cuota mazatlán libre vamos a tomar la de cuota originalmente pensaba irme por la libre pero antes de continuar hoy así con música 47 pesos gracias estamos hechos carnales muchas gracias así está bien amigos se nos acabó el presupuesto es todo el dinero que me queda 60 100 150 pesitos pero que con eso lo armemos para llegar a mazatlán por cierto aquí es una hora menos entonces pensaba llegar ahí a las 10 de la noche vamos a llegar a las 9 son las 8 es como viajar en el tiempo es una especie de delorean esa ninja 400 kawasaki alias la chuletona que nos está llevando a conocer el bonito y oscuro país de méxico vamos a darle amigos ahí está toda la actitud para llegar a mazatlán completar la misión aquí vamos y llegamos a la tercera caseta espero que no vaya a costar más de 150 baros y cuesta 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 no mames 142 baros no mames apenas la armamos esto si no lo vi venir buenas noches a ver 20 80 100 150 hay más casetas para allá adelante se me acabó mi dinero gracias creo que estamos en un pequeño problemita se nos acabó el dinero y faltan más casetas llegamos a sinaloa de nochecita voy a ir sin dinero pero con toda la actitud a ver se acabó la carretera que será este lugar no lo sé pues está todo cerrado vamos a ver qué nos dice este carnal ya llevo varias horas rodando en la oscuridad por mi mente pasa lo que me habían comentado además ya saben lo que se escucha en medios sobre retenes grupos violencia y cosas así sin embargo hasta ahora todo va tranquilo aún así no bajo la guardia y trato de mantenerme solo en el camino me siento más seguro de esa forma aunque lo que realmente me preocupa en este momento es el dinero para la caseta a ver llegamos a la última caseta ya para entrar a mazatlán ya estamos a nada estamos a 78 kilómetros estamos a nada pero se me acabó el dinero se me acabaron los billetes pues ahora lo que necesito es contar las monedas que tengo y allá atrás había un letrero que dice que la caseta estaba en 82 pesos entonces si logramos juntar 82 pesos en moneditas la armamos y ya después sacamos del cajero 68, 69, 60 verde 60 73 77 78 79 80 82 82 a huevo ok va con esto vamos a pagar homies el reto de la noche es pagar la caseta con las moneditas de por si es una fiesta estarlas pagando con los billetes a ver espero que no se me vayan a caer 82 buenas noches 82 pesos 82 pesos 82 82 82 sí sí lo logramos bien dos ah bien dos me sobraron dos pesitos muchas gracias llegamos a mazatlán con dos pesos en la bolsa aquí está el clima super raro porque me detengo no voy a parar a ponerme los guantes y se siente calor pero empiezo a avanzar y se siente un chingo de frío que tranza con el clima aquí en mazatlán permiso buena noche y toda la banda ahora no puede ser se acabó bienvenidos a mazatlán esto es digno de hacer una historia por cierto carnal es todo este viaje se los he estado compartiendo en tiempo real en instagram así es que si todavía no se unen a esa bonita red social los invito a que lo hagan big moto tv en instagram buena noche homies vean nada más que dice ahí arriba bienvenidos a mazatlán lo intentamos lo peleamos lo logramos por fin llegué a mazatlán al final tardé 6 horas menos tiempo de lo esperado pero aún así creo que es un tiempo considerable lo que jugó a mi favor es que la ninja resulta ser muy cómoda para viajar y que puede llevar un buen ritmo en el camino llegué al hotel donde hice una reservación mientras comía mi sándwich ahora sí ya nada más falta descansar lo logramos homies ya estamos en mazatlán conseguí esta habitación en la aplicación de booking mención no pagada en 880 pesos cuando llegué a la recepción decía que la habitación más barata estaba en 4 mil así es que me parece un buen precio haberlo conseguido en 800 pesos y bueno homies vamos a pasar la noche aquí vamos a descansar cargar baterías y mañana visitar la tienda acá en mazatlán y ahorita es nada más cosa de recargar las pilas la de la gopro la del celular y a dormir amigos porque mañana nos espera otro día de aventuras conocer esta tienda o si apenas estamos a la mitad del camino de ida porque todavía hay que regresar a la casa bailar, bailar, bailar con mi corazón bailar, bailar, bailar con mi corazón y y y Gracias por ver el video.